y están jugando los primeros 45 minutos aunque termina metiéndose, el centro de segundo palo, acá sale Tom Molini y otros que van directamente a la pelota, pero mete mucha gente Colón en el área y va a ser Neres, Palacio y esto vale, y esto vale, y esto vale, no lo cante lo más importante podría haber sido gol realmente, está adelantado o no está adelantado Palacio esa es la gran incógnita, ¿no? de todas maneras, primero le ganaron la espalda al número 5 Romagnoli y después ganan la espalda a los centrales al hecho que se le mete por allí, muy bien el arquero de Sarriot la partida es fácil para Rodrigo Palacio, offside, tiro libre para Colón así no miró a Colón, Luceco el grito de Bausa recién colorado por Luceco Tom Molini y abre Vargas solo Schiavi, no fue nadie sigue el tucumano en el área Piscoli que mal vio Tom Molini, eh le fijó la pelota el centro de Cardoso, al alcanzó a Tom Molini la lamentación, no conozco alguien que haya cobrado los 6 segundos Enrique Baja en los 11 de Colón para defender este centro vino al centro, la tiene Tom Molini con quien sale con quien sale no fue Gago Palermo, Gago, Gago, Gago lo que le da la posibilidad al arquero de tomar envión para ver la pelota ahí se acerca hay un buen trabajo de Caña claro, hablábamos de Calvo, Caña todo aquel sector la para Palermo y esto vale Tom Molini que no la agarra por las dudas se viene a buscarla por acá y la te da la frente Palermo está en el área para la costa en el área que libre está Martín ¡Palermo! le pegó ya la pelota a la Uriano Tom Molini le pegó en la posición adelantada Nery Cardoso Palermo libre Tom Molini para que alguien la roce centro de Insuba le salió muy larga acá la tiene el arquero Tom Molini ahí tiene que hacer la cosa absurda Federico Insuba bajaron los 11 de Colón centro de Incocho sale Tom Molini el rebote de Calvo Nery Tom Molini Tom Molini Grupo Viesa Tom Molini se le sacó Insuba para arriba y le vale Palacio Tom Molini está terminando también en el centro de Boca bien abierta la pelota para Palacio lo quiere matar si puede el 8 Palermo y esto vale lo quiere hacer de Esquilena Palermo y los de Boca quieren que lo haga con lo que sea pero que lo haga ya la tiene Tom Molini ahora esta vez una cosa lo piden siempre que está complicado entra y viene acá Pacago la cambió para Insuba Insuba se viene un cambio en Colón hace una hora que Boca intenta hacer un gol a Colón y no puede Palacio Palacio propia maniobra para esto es fantástico para que la riego se cae Palacio tira un centro casi un 6-9 es que anda bien entra dentro al área y está Schiade Tom Molini Calvo y el centro Palermo 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 Salve Tom Molini lejos de Registro ¡Víjole! Muy seguro, sí, Laureano Tombolini. Y otra pelota para Rodrigo Palacio, Tombolini. Y otra pelota para Rodrigo Palacio, Tombolini. No pudo Schiavi, vuelve Calvo. Daír Fuerte, Gato Ricci, Medrancini.